La policía tiene información de que Andrew James Forsett, de 55 años, de nacionalidad canadiense, no ha salido del país por lo que se sigue buscando por tener una orden de captura en su contra. El extranjero es acusado por el delito de feminicidio y privación ilegal de la libertad en perjuicio de la joven Rixi Suyapa Ponce Matute. Según la alerta internacional, no ha salido del país. Tenemos la orden de captura y está bajo vigilancia permanente, dijo el comisario Cristóbal Muñoz, jefe de la Policía de Colón. Los juzgados emitieron una orden de arresto y alerta internacional, ya que es el principal sospechoso de darle muerte a la joven. La policía lo ha buscado en su residencia de Trujillo, pero huyó. La joven fue hallada muerta la tarde del jueves 11 de agosto en la vivienda de la hora imputado, ubicada en el barrio Jericó, cerca de la pista de aviación de la ciudad de Trujillo, Colón. Andrew fue retenido por el homicidio para investigación pero dejado en libertad horas después debido a que no tenían indicios de participación en la muerte, hasta que los resultados de la autopsia lo incriminaron. El reporte del Ministerio Público establece que Rixi conoció al norteamericano el sábado 6 de agosto cuando coincidieron en una fiesta. De la recepción de información técnica y declaraciones testificales, se desprende que la hora ofendida y acusado se conocieron en una fiesta privada de cumpleaños de un conocido del ciudadano canadiense en fecha 6 de agosto de 2022, dice textualmente el documento. La fiesta se realizó en la vivienda del imputado donde lo presentaron a la ofendida, ya que al igual que el acusado esta, hablaba fluidamente el idioma inglés, continúa relatando el Ministerio Público. Un hermano de la joven aseguró que ella le había servido de intérprete al extranjero, pero este no hablaba español y ella dominaba muy bien el inglés, por eso es que él la había buscado en varias ocasiones estos días. La noche de la fiesta, la hondureña se habría quedado a dormir en la casa donde fue la fiesta y el domingo en horas de la tarde regresó al apartamento donde vivía con sus dos hijos. El informe sigue explicando que Rixi volvió a verse con el canadiense el domingo 7 de agosto de 2022, horas después de la fiesta nuevamente, durmió en su casa ese día y volvió a su vivienda hasta el lunes en horas de la noche. Al parecer el martes no se vieron, pero el miércoles 10 de agosto el acusado acudió en horas de la noche hasta el barrio Buenos Aires de Trujillo para recogerla a bordo de un vehículo tipo paila color blanco. Según los testimonios recabados, ella sostuvo comunicaciones con sus hijos aproximadamente a las 5.50 de la mañana del día jueves 11 de agosto y todo transcurría normal. Pero solo un momento más tarde, ese mismo jueves, Laura Oxiso llamó pidiendo auxilio a una de las terceras personas que la había presentado con el sospechoso en la fiesta, con la intención de que fuera a traerla a la casa del sospechoso, sin embargo, este no accedió haciendo caso omiso a la llamada. Lo siguiente que se supo es que la joven estaba muerta dentro de la propiedad del canadiense. La viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva compartió en sus redes sociales la ficha de alerta del individuo y reveló su fotografía. Aunque no se aprecia con claridad la cara del sospechoso, quien además tiene el número de identidad 90-73-652-803. El Ministerio Público también detalló que durante la etapa de investigación se solicitó de forma urgente a Interpol la activación de notificación azul con el fin de dar detención a la hora acusado. Familiares, amigos y vecinos de Rixi han protestado por las calles de Trujillo exigiendo justicia por su muerte.